Carito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Carito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, mamá Por ti preguntando Me dieron razón que andabas Por las tierras de Michoacana Que de la piedra viajabas con rongo de la bacana Te vieron cuando pasabas por San Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacana Y pueblo que voy casando Si saben dónde están ¿Por qué me la están pegando? Díganle que hago el Saguayo y voy Pa' Ciudad de Hidalgo Yo te seguiré buscando Por esas tierras tan bellas Carita, ¿dónde te hallas? Ya me sueño acariciando Esa Carita, ¿dónde te hallas? Carita, ¿dónde te hallas? Carita, ¿dónde te hallas? Ahora, ¿dónde te hallas? Iré a buscarme Ta camarón y pernales Paz, ¿dónde te hallas? Paz, ¿dónde te hallas? Paz, ¿dónde te hallas? También Ario de Rosales A ver si lo voy a encontrar Y te hallas Remediar mis males Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben de dónde está ¿Por qué me la están llegando? Díganle que hago el Saguayo Y voy Pa' Ciudad de Hidalgo Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¡Gracias!